¡Gloria a Dios! Gracias papito Dios Por darnos este talento Te alabamos Señor Desde Santa Cruz, Bolivia Su ministerio ¡Buenas Nuevas! ¡Buenas Nuevas! Brazos arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba ¡Yupaiche, yupaiche, hermanos! ¡Buenas Nuevas! ¡Buenas Nuevas! ¡Eso! ¿Dónde están los hermanos? ¡Santariz, Finchines! ¡Santariz, Finchines! Esa vueltita con gozo, una vueltita con gozo, esa vueltita con gozo Vamos cantando con gozo Esa vueltita con gozo, una vueltita con gozo, esa vueltita con gozo, esa vueltita con gozo Esa vueltita con gozo, una vueltita con gozo, esa 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 vueltita con go ¡Ay, ven, quita, voy, justa, ¡ay! ¡No capas pruebas, jatar, señor! ¡Ay, ven, quita, no te pasa, justa, ¡ay! ¡Sigue yo, Paj, Marinachis, hermano! ¡Haleluyá! ¡A ver dónde están los hermanos de Santa Cruz! ¡Cómo alaban al Señor! ¡A ver dónde están los hermanos de Santa Cruz! ¡Ay, ven, quita, voy, justa, señor! ¡No capas pruebas, jatar, señor! ¡Ay, ven, quita, voy, justa, ¡ay! ¡Ay, ven, quita, voy, justa, ¡ay! ¡Ay, ven, quita, voy, justa, señor! ¡Ay, ven, quita, voy, justa, ¡ay! ¡Ay, ven, quita, voy, justa, señor! No apunto hay más, vamos a abrir, ven pa' aquí, guanda, y pasa, mamacutris, mamacutris. Cristo, Cristo, vive, Cristo, Cristo, vive, Cristo, Cristo, causan hermanos, y un pa' ya y cusivan hermanos. ¡Vamos danzando con gusto! ¡Vamos danzando con gusto! ¡Con gusto! ¡Esa vueltita con gusto! ¡Una vueltita con gusto! ¡Esa vueltita con gusto! ¡Con gusto! ¡A la ballet! ¡Eso! ¡Cus y cuiva! ¡Cus y cuiva! ¡Yupayche! ¡Yupayche! ¡Y hermanos! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.